Innovar y emprender son actividades necesarias para impulsar el desarrollo económico de un país. Se trata de poner en valor el conocimiento. Desde hace cuatro años, el MIT premia a innovadores menores de 35 años. Estamos con Tomás Escobar, ganador en 2014 por revolucionar la educación en tecnología. Cuando a mí me tocó entrevistarte, lo primero que vi es que estás una persona ya exitosa, pasó por varios emprendimientos, o sea, creaste Cuevana cuando tenía solamente 19 años, que fue un éxito en términos de conocimiento, en términos mediáticos. Después creaste otra aplicación y hoy en día, de alguna manera, creaste Acamica, que es por lo cual te dieron el premio del que vamos a hablar hoy. Y entonces, cuando vos te presentás, digamos, con todo ese currículum, vos te presentás como CEO de Acamica, como un innovador, como el creador de Cuevana, ¿cómo te presentarías vos ante la comunidad? O sea, ¿cómo te gustaría que la comunidad te reconozca? Bueno, es una buena pregunta. La verdad que depende bastante del momento respecto de si CEO de Acamica, si... Pero ahora, por ejemplo, en esta entrevista. Por eso digo que creo que la parte del título es temporal, pero en sí lo que sí me define y es atemporal, o lo puedo decir en cualquier momento y creo que lo voy a poder decir en cualquier momento que me entrevistes, sea ahora o en algunos años, es una persona súper comprometida, digamos, por crear experiencias innovadoras, experiencias que impacten en la vida de las personas. Pero eso es, digamos, como te definís en general. Pero si vos decís, bueno, yo quiero decir, mirá, acá está Tomás, un emprendedor, acá está Tomás, CEO de Acamica. Y ahora, emprendedor web o emprendedor tecnológico creo que es lo que mejor me define. Cuando eras chico seguramente utilizabas la computadora y eras un usuario y en algún momento te diste cuenta que querías empezar a crear cosas en la computadora. ¿Te acordás cuándo fue ese momento? Fue a los 14 años. La verdad, antes, por supuesto, había usado computadoras, pero era un usuario más. ¿Tienes una Combo en ese momento que era una...? No, creo que era una Compaq, ¿no? ¿Una Compaq? No, una Pentium 3. La Compaq fue antes y después tenía una Pentium 3. ¿Una 2.86, algo así? No, un poquito más, un poquito más. No soy tan viejo. No, pero por supuesto, o sea, todos los programas, me acuerdo, todavía se manejaban con disques, ¿no? O sea, pero ya estaba el CD igual. La realidad es que a los 14 me di cuenta del potencial de la computadora no solo para consumir aplicaciones o productos, sino también para crear soluciones. ¿Y cuáles fueron tus primeras creaciones ahí en ese momento? Cuando eras chico, digo, a los 14 años, ¿qué creabas? Sí, bueno, a los 14, digamos, en esa época estaba muy de moda o estaba explotando el fanatismo por Harry Potter. Y iba, creo que por el cuarto libro, ponerle... Ah, ya los leías, ¿te gustaba? Me gustaba. Los había empezado a leer hace poco y me di cuenta porque buscaban... Era la época en que internet, ¿no? Tenías que conectar por dial-up, a partir de las 8 de la noche era más barato y todo eso. Y me había empezado a meter en unas comunidades de Harry Potter y me di cuenta que había muchísima gente interesada, muchísima gente involucrada. Y yo dije, acá hay muchísima gente que se puede llegar, voy a crear algo. ¿Y qué hiciste? Y ahí decidí crear una página web en primer lugar y meterme en el mundo web. O sea, que tu primer aprendizaje de programación, lo primero que aprendiste a programar fue a programar para crear una página web. Sí, y de Harry Potter en particular, a los 14, ¿no? Eso, por supuesto, no tenía idea de nada y fue más un impulso y unas ganas de meterme e ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y de chico, cuando estabas todo el día antes de la computadora, tu mamá te decía, estás todo el día antes de la computadora, salías a jugar, tenías esa discusión con tus padres? Sabés que en ese aspecto era bastante medido. O sea, porque yo, la verdad, me gustaba también salir a jugar con mis amigos. O sea, con lo cual tenía un buen equilibrio entre salir a jugar con mis amigos, divertirme afuera, jugar a la pelota y estar en la compu. O sea, era un mix que dentro de todo lo sabía manejar bien. Cuando terminaste el colegio secundario en San Juan, que es donde me imagino que viviste desde la infancia, después en ese momento tuviste que, de alguna manera, parir a estudiar computación, que era lo que te gustaba, viajar a Córdoba. Y, bueno, asunto un cambio, ¿no? Porque pasaste, digamos, me imagino que de vivir con tu familia a vivir solo en una ciudad nueva. ¿Cómo viviste esa aventura de irte de tu casa, por ahí siendo tan joven? Sin duda, sin duda es un gran cambio. Salir de una posición de comodidad a una posición donde tenés que estar mucho más pendiente de vos mismo, atento y buscando crecer. Pero eso te permite justamente desarrollarte y seguir evolucionando como persona y en este caso en los estudios. Creo que me permitió estar donde estoy hoy también, ¿no? O sea, salir de ese cascarón y decir, no, bueno, quiero siempre buscar algo más. Fue como un desafío, digamos, porque te tuviste que desafiar a vivir solo, a organizarte vos, a organizar tus tiempos. Y eso crees que, de alguna manera, te sirvió después para encarar otros desafíos complicados. Sin duda, sin duda. Creo que cada paso que di, en este caso el paso de moverme solo y después tener que mantenerte solo, ser independiente, son todos pasos que me llevaron, o sea, siempre me desafiaron y siempre como por mi personalidad, digamos, siempre estoy buscando nuevos desafíos también. Vos cuando empezaste a estudiar ingeniería en sistemas o ingeniería en computación, estudiaste un par de años y después no te gustó la educación formal, digamos, de alguna manera en ese momento te dejaste, entiendo. La pregunta es, ¿te arrepentís de no haber terminado la carrera formal? Mirá, lo que sucedió en ese momento fue que tal vez no encontraba la motivación y creo que era una mezcla igual de inmadurez. Y también los temas que se trataban en clase y en la universidad. Hoy en día, te diría, lo vería con mucho más interés estudiar en la universidad y creo que estaría mucho más atento de lo que estuvo en su momento, pero creo que en ese momento no lo hubiese podido estar. Y viendo entonces ahora con lo que decís, ¿pensaste en alguna vez decir, bueno, me vuelvo a anotar y termino? Digo, con todo lo que sabés, no te haría ser muy difícil aprobar la parte técnica. La verdad que se me debe haber cruzado alguna vez por la cabeza, pero eventualmente siempre termino volviendo al punto de, justo en tecnología, que es donde me especializo, la universidad todavía le cuesta adaptarse a los tiempos de hoy y a la velocidad que evoluciona la tecnología. Y justamente por eso es que eventualmente terminé desarrollando mi último emprendimiento. ¿Qué es lo que creés que de alguna manera distingue a Acamica y la hace diferente y la hace única? Hoy Acamica, para los que no saben, es una academia de aprendizaje online enfocada en todas las que son carreras tecnológicas. De hecho, la misión de Acamica en sí es crear el talento del futuro y por más que suene ambicioso, en realidad lo que buscamos es posicionarnos en un lugar donde seamos siempre relevante para el trabajo que vaya a surgir o el próximo trabajo que vaya a surgir o el más demandado de hoy también, sobre todo en todo lo que es el rubro de tecnología, pero para mantenernos vigentes. O sea, Acamica en sí viene de Academia Dinámica. O sea, esa combinación de... Eso no estaba en ningún lado, eso es súper interesante. Claro, sí. El nombre cuando lo terminamos creando fue una combinación de Academia Dinámica. Buscar estar siempre actualizado, siempre al día. Vos hablás mucho de si es una empresa de tecnología y que lo que le enseñan es tecnología. ¿Puede ser un poco más específico de qué tipo de tecnología es, como para que la gente que quiera entrar en Acamica sepa qué ir a buscar? Hoy por hoy, específicamente, estamos enseñando las carreras de desarrollador web, también diseñador web, y estamos lanzando ahora lo que es desarrollador mobile con Android. O sea, específicamente para crear sitios y aplicaciones web y aplicaciones móviles. Y la idea es expandirnos en los próximos meses también a... Nos interesa todo lo que es el desarrollo de videojuegos, que es algo que está muy creciente y es un gran mercado también y con gran salida laboral. Y estamos ya con un ojo mirando a lo que es realidad virtual e internet de las cosas, que es cuando todo tu hogar, todas tus cosas están conectadas a internet. Bueno, vamos a pasar ahora a la mención al premio. En el año 2014 recibiste el premio de, digamos, de la prestigiosa revista MIT. Digamos, es un premio a los innovadores menores de 35 años. ¿Y sabés por qué te dieron el premio? ¿O creés saber por qué te lo dieron? ¿Te lo dieron por Acamica? ¿Te lo dieron por ser un innovador web? ¿Porque ya tenés otros desarrollos? ¿Cuál fue? ¿Tenés alguna idea? Yo creo que es una combinación, o por lo menos así lo interpreté. De hecho, parte de lo que se mencionaba como comentarios al lado del premio era por estar en permanente innovación y buscar impactar con nuevos proyectos y no detenerse en esa búsqueda de la innovación y nuevas experiencias. ¿Cuál creés que fue el impacto del premio para vos en lo personal y para Acamica como emprendimiento? Porque en ese momento era como el momento en donde Acamica estaba naciendo, saliendo al mundo. Por un lado es un validador, tanto a nivel personal como a nivel de empresa o de proyecto. O sea, de alguna manera vos llamás a un validador algo que le da como cierta, como que legitima el producto. Claro, y es una forma, a veces, cuando estás emprendiendo, no sabes si lo que estás haciendo está bien o mal. Porque no hay una forma de hacerlo, no hay un manual que seguir. Entonces, es difícil determinar cuando uno está haciendo bien las cosas o no. Y este tipo de premios o reconocimientos te permite dimensionarlo y decir, ah, pará, estoy en el camino correcto. O por lo menos hay gente que también lo cree, ¿no? Entonces, voy a seguir apostando a esto. A veces es lo más difícil. Y haber ganado el premio, ¿cómo creés que ayudó a Acamica? ¿Cómo te ayudó a vos? En lo personal, por supuesto, siempre me abre más puertas. Uno puede llegar a más contactos, a más gente que logra ver en uno ciertas cualidades que capaz antes simplemente no podía haber. Y con Acamica, la verdad, también, bueno, nos abrió también algunas puertas más. Aparte, el MIT al ser un ente educador, si bien la revista del MIT es un guiño también, ¿no? Hacia esta nueva forma de educación, a esta nueva metodología. Entonces, para Acamica también fue un gran envión. Acamica fue tu segundo o tercer emprendimiento web exitoso. ¿Y qué fue lo más significativo que aprendiste de los anteriores que fue fundamental para este? Creo que todo el tiempo estás aprendiendo, entonces es difícil de mencionar una sola cosa. Pero definitivamente la perseverancia es uno. O sea, por lo general el éxito, ya sea moderado, ¿no? Cada uno tiene su propia referencia a lo que es el éxito. Cuando está emprendiendo, no viene fácil ni rápido. Por lo general lleva tiempo, mucha dedicación, mucho compromiso. Con lo cual creo que lo que más me queda siempre es, si vos querés que te va a dar bien el emprendimiento, es mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho compromiso, muchas horas de trabajo antes de que se vean sus frutos. No creo mucho en la suerte. Más allá de que el azar puede influir en algo mínimo, estar justo en el momento justo, en la situación justa, para que se dé algo. Pero no es lo que te va a llevar a ser exitoso en sí. O sea, tiene que haber un gran trabajo atrás y estar listo para aprovechar ese momento. ¿Reconoces algún error de los emprendimientos anteriores que digas, bueno, acá cometimos este error, por eso nos fue mal acá y ahora no lo vamos a repetir en Akamika? Sí, por supuesto. ¿Te laborás uno para contar? La verdad que hay muchos, pero, a ver, en primer lugar es no hacer todo vos. O sea, yo antes me costaba mucho delegar, ¿no? Entonces quería hacer todo porque sentía que nadie lo podía hacer como yo. Que es un concepto que hoy estoy muy en desacuerdo con eso, pero me costó aprenderlo, ¿no? En el sentido de decir, por supuesto, que hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo. Y por supuesto que si somos dos o tres o cuatro en pos de la misma tarea, lo vamos a hacer más rápido y más efectivamente. Y además vamos a tener más puntos de vista. O sea, en ese aspecto, por ejemplo, es algo que cambió mucho respecto de mi experiencia con Cuevana a lo que hoy es Akamika. ¿Y a ciertos? Vos digas, mirá, la verdad que con esto me fue muy bien, lo voy a repetir. Y creo que siempre tener un perfil, o por lo menos muy en lo personal, desde que empecé a emprender, fue un perfil muy global y pensando en soluciones escalables y masivas. O sea, usar la tecnología como plataforma para ayudar a todo el mundo y no pensar en soluciones regionales o chicas. Digamos, no ponerse límites. ¿Cómo surge Akamika? ¿Qué fue lo que de alguna manera motivó crear esta iniciativa? A ver, la realidad obviamente Akamika surge, primero me vienen a ver mis futuros socios, obviamente, en ese momento. Y me dicen, che, queremos emprender algo en internet y que tenga mucho de educación, o sea, que esté en el lado de educación. Yo les dije, bueno, a mí me interesa siempre y cuando esté orientado a solucionar alguno de los problemas que yo tenía o yo mismo sentí cuando cursaba, cuando estaba en la universidad. Y parte de eso fue, yo cursando una carrera de tecnología, no sentía que en la universidad estaba preparándome para el futuro. O sea, si bien las bases de las universidades siempre son buenas, sobre todo en tecnología había un gran desfasaje, ¿no? Entre el sistema educativo tradicional y la dinámica necesaria para adaptarse a los tiempos de hoy y a la velocidad que evolucionan, ¿no? ¿Y vos creés que el desfasaje está principalmente en la parte conceptual, que los conceptos que se enseña en la universidad son demasiado viejos, o en lo metodológico, en el sentido de cómo se enseña, o bueno, o en las dos cosas? Yo creo que es un poco más complejo, es difícil determinar un solo lugar o eslabón donde la cosa no vaya del todo bien para los tiempos de hoy, pero te diría, por un lado, hay que empezar a pensar a la educación y a las herramientas de educación con las nuevas herramientas que hay disponibles y todavía, la verdad, no utilizamos en todo su potencial para complementarnos, ¿no? O sea, no para reemplazar a la universidad ni para reemplazar las metodologías y al mismo tiempo hay que buscar nuevas maneras de armar currículas, de armar planificaciones, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? La industria mobile de los celulares, aplicaciones, smartphones, hace siete años no existía. Y si vamos a demorar uno, dos, tres o cinco años en crear una currícula o en modificarla, estamos hablando de una industria que, claro, no podemos generar esos profesionales para esa industria que hoy tiene más de tres millones de puestos de trabajo. ¿Cómo incorporaron? O sea, ¿hay alguien de los socios que de alguna manera tenga experiencia o tenga relación con la educación formal? ¿O ustedes dijeron, bueno, mirá, creemos que esto es lo que la gente tiene que saber para saber programar y le damos para adelante? Porque esto es una aventura, ¿no? Tirarse esa pileta. No, sin dudas. La verdad que ninguno de los cuatro socios fundadores tenía experiencia específica en la parte de pedagogía o de enseñanza. Sí habíamos, por supuesto, transitado el camino del otro lado, que es el del estudiante. Pero también fue un gran desafío, ¿no? Cómo afrontarlo. Y igualmente, por eso nosotros en Acámica nos posicionamos desde otro lugar. O sea, no somos una empresa de educación, sino somos una empresa de tecnología. Enfocada en educación, que no es lo mismo. Porque lo que sí hacemos muy bien es crear tecnología. Entonces tratamos de crear nuevas herramientas y nuevas tecnologías para mejorar y facilitar esa enseñanza o esa educación. Y más especializada hoy en día en todas las carreras de tecnología. Pero sí traemos, por supuesto, ayuda externa, eventualmente, ¿no? Pero no en los cuatro fundadores. En todo lo que es pedagogía y metodologías de aprendizaje y de la educación. En relación con la educación tradicional y la incorporación de las tecnologías, seguramente cuando vos eras chicos ya empezaba a existir un desfasaje entre la educación tradicional y la capacidad de las tecnologías. Y ese desfasaje, ¿vos crees que hoy en día es más grande? ¿Cómo crees que se resuelve ese desfasaje? Definitivamente, el desfasaje cada vez se está incrementando, no se está disminuyendo. De hecho, probablemente es una de las industrias que menos evolucionó a lo largo del tiempo. Si la comparamos con la medicina, no nos atendemos en hospitales, ni nos operamos como hace ni siquiera 15, 20 años. Ni hablar de si fuese hace un siglo o dos siglos. Sin embargo, la educación es prácticamente igual. Podemos haber incorporado tal vez una diapositiva o un protector en una clase, pero eso no cambia nada más que un formato digital como medio de comunicación. Y lo que tenemos también es una nueva generación que ya nació con internet, no conoce lo que es no tener internet y nació con otras herramientas. El lomo digitalis. Exactamente, y nació con YouTube, nació con otras formas de comunicación instantáneas. Y lo que necesitamos también hacer nosotros como formadores es asegurarnos que los profesores, los instructores, realmente entiendan el nuevo paradigma en el que los jóvenes o la gente a la que queremos educar se mueven. O sea, y lo que los motiva, ¿no? Porque hoy la motivación y lo que vos podés aprender o lo que un joven puede aprender a través de YouTube u otros medios es tal vez, inclusive, más profundo, por lo menos a su manera de interpretarlo, que los canales tradicionales por los que, digamos, se comunican. No en la metodología de aprendizaje, pero sí en los canales. Y siendo un innovador exitoso, digamos, con varios emprendimientos, ¿dónde te ves de acá 20 años? ¿Qué te ves haciendo? ¿Cómo te imaginas? Bueno, 20 años es bastante tiempo, pero seguramente me voy a ver metido en algún proyecto también que busque generar algún cambio en algún sistema que yo considere que necesita cambiar, o sea, que está obsoleto o necesita una dinámica más ágil, porque en definitiva es lo que me apasiona, es lo que me mueve. O sea, innovar y estar en constante, a ver, llegar a los límites de lo establecido y, bueno, crear nuevos límites. Y como persona, si te tenés que imaginar a 20 años, ¿qué te ves haciendo? ¿El CEO de Akamika como una gran empresa? ¿O ya retirado? ¿En tu casa volviendo a programar? ¿Alguna cosa en la web? Puede dar a pasar. La verdad que a mí me motiva y me importa mucho el proyecto, con lo cual, si el proyecto sigue creciendo y sigue siendo relevante, me va a seguir interesando estar, pero la verdad que por lo general, en mi experiencia personal emprendiendo y en los ciclos de emprender, no creo que llegue a estar 20 años en un mismo emprendimiento. Capaz me aburriría, ¿no? Como tendría que ir a buscar un nuevo desafío. ¿No te cuesta dependerte de las cosas que creas? ¿No le tienes ese apego personal de no...? Ojos, no, sí, sí, cuesta. Pero aprendí un poco a soltar, pero creo que es una de las cosas más difíciles, saber cuándo soltar. A veces uno se aferra a eso porque obviamente nació con uno y le puso demasiado esfuerzo, demasiada transpiración, demasiada energía durante tantos años. Y a veces es difícil soltar, pero hay veces que uno dice, bueno, esto no da para más, porque a veces puede pasar que fue mal. Que es lo más difícil también, porque uno cuando es muy aguerrido y busca siempre sobreponerse a los problemas, dice, no, yo esta vez voy a encontrar la solución y si no es esa va a ser la próxima, y si no es esa va a ser la próxima. Y entras en un círculo avisoso que, bueno, digamos, nunca te va bien y quedas atrapado ahí. Con lo cual hay que saber también poner un límite. Y al mismo tiempo también te puede pasar a nivel cansancio, tiempo, bueno, quiero cambiar de aires. Creo que también me veo más, un poco más relajado y al ser un soltero y sin compromisos, le dedico demasiado tiempo a mi emprendimiento. Creo que después me gustaría disfrutar más de mi familia, de algunos hobbies, pasatiempos y poder trabajar un poco menos. Hay mucha gente que le interesa el mundo del emprendedor, muchos chicos jóvenes con mucha energía. ¿Qué consejos le darías a un emprendedor? ¿Cuál sería tu consejo para decir, bueno, tenés que hacer esto? La verdad que es cuestión de animarse. Creo que siempre a veces lo más difícil es, bueno, cuando doy ese salto y dejo lo que estoy haciendo, o sea, mi trabajo o mis responsabilidades, que no es fácil, no es una decisión fácil. Es cuestión de animarse, pero también, bueno, hacerlo con cuidado, probar antes, o sea, si podés crear un mínimo producto viable, que es algo mínimo que se pueda probar y andar, hacelo antes de tirarte de cabeza la pileta, fíjate si hay agua. Apoyate en un equipo, solo es muy difícil y por lo general siempre, aunque sea con una persona más, o sea, dos o tres, te va a permitir todo otro enfoque, tener todo otro enfoque y además va a ser el doble o el triple de trabajo que van a poder distribuir. Y después, realmente, no tengas miedo, digamos, a las críticas si estás convencido y te apasiona lo que estás haciendo. Creo que eso es alguna de las cosas que me llevo de mi experiencia personal y me gustaría compartir. Bueno, muchas gracias Tomás por esta hermosa charla y bueno, todos esperamos que Alcámica sea un éxito y que siga creciendo y que tengas nuevas ideas y hagas nuevas innovaciones que, de alguna manera, nos hacen un poquito más felices a todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Gracias.